Y titulábamos ese informe del FMI que nos hablaba de la reforma de los pensiones, de los fijos descontinuos de la subida del SMI con esa idea de contarles cómo va España en estos tiempos. De Pedro Sánchez. Roberto Centeno, muy buenas noches. Muy buenas noches, querida María José. Yo doy el titular y usted, naturalmente, lo desarrolla. Yo atento a tu voz de mando. Ole ahí, pues mi voz de mando ha sido dar el titular y esperar con redoble de tambores su llegada. Bueno, tremendo, bromas aparte, el FMI hace advertencias y, como decía, a pesar de ello, se ve que Yolanda Díaz no sale en los periódicos porque la individua dice que, oye, que va a subir otra vez el SMI. Bueno, vamos a ver. Querida María José, queridos amigos, el Fondo Monetario Internacional suele emplear siempre un lenguaje extraordinariamente conservador, amable, con los informes que hace sobre la situación económica de los gobiernos, sobre todo cuando son gobiernos relativamente importantes. Y cualquiera que conozca cómo funciona el FMI se habrá dado cuenta de que el informe que ha preparado sobre España, es decir, sobre el gobierno del traidor González y de su banda de forajidos, es verdaderamente devastador, verdaderamente devastador. Ha empezado, no solo ha tratado eso, ha tratado más cosas, pero ha empezado, el FMI ha empezado fundamentalmente con dos temas, que son las reformas estrella de este gobierno. Por cierto, quiero decirte, querida María José, que esta mañana, al verlo, yo escribí dos tweets en X, uno en español y otro en inglés. Lo que me ha llamado la atención en este caso es que el tweet en inglés sobre este tema, sobre el tema del informe del FMI, el tweet en inglés lo ha leído mucha más mucha gente hasta ahora que en español. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que la gente que en X lee este tipo de cosas en inglés, sobre todo cuando vienen de otra serie de países, suelen ser empresas o suelen ser gobiernos las que los leen o los que los tienen que leer de los gobiernos. Es decir, que el tema ha interesado mucho a las empresas. De lo cual me alegro, porque verdaderamente lo que dice el FMI se sale absolutamente de lo habitual, del lenguaje amable que suele tener para pasar a un lenguaje absolutamente devastador sobre cómo se está llevando la economía en España. La reforma de las pensiones, que es lo primero de lo que habla, habla de, habla primero, denomina reformas estrella del gobierno de Sánchez, la reforma de las pensiones. Bueno, las personas de las pensiones, y voy a ir muy resumidamente al meollo del asunto, dice lo siguiente el FMI. Primero, no garantizan su futuro. Verdaderamente, el tema es tremendo. Y toda la base de esto que llaman reforma de las pensiones está en el espolio fiscal. Lo único que hace este espolio fiscal, que es tremendo, porque el esfuerzo fiscal en España, que es la presión fiscal partido por el PIB per cápita, es el más alto de Occidente, el 17,8%. Entonces, lo que dice el FMI es que esto lo único que consigue es, primero, no garantiza el futuro de las pensiones y lo único que hace es destruir empleo y empobrecer a las familias y a las empresas. Fíjense que también la OCDE publicó hace cinco o seis días que debería seguir con esta política, que por lo que me acabas de decir, la analfabeta de Yolanda Díez, pues dice que va a seguir haciendo lo mismo. Lo acabo de, lo he leído hace nada, un par de horas antes de comenzar el programa. Bueno, no tiene nada. Yo no sé, bueno, por supuesto, ella, estas cosas no las lee, lee Lola, el 10 minutos, etc. Bueno, pues a esta analfabeta hay que decirle que la OCDE acaba de decir que de seguir con esta misma política, que es una política muy guay, según decía ella, en palabras suyas, es que estamos haciendo cosas muy guay. Bueno, pues las cosas muy guays que estáis haciendo, según la OCDE, van a llevar a que los próximos cuatro o cinco años 11 países, 11 países europeos, mejor dicho, de la OCDE, porque hay uno que no lo es, van a superar en renta per cápita España. Les digo ya, lo he dicho muchas veces, que ya desde que está Sánchez al gobierno, por decirlo de alguna manera, seis países de la Unión Europea no se han superado en renta per cápita, entre ellos Chipre, Malta, Estonia, etc. Bueno, pues ahora nos van a superar 11, siguiendo las cosas muy guays que hace esta analfabeta y los demás, claro. Bien, dentro de los países que nos van a superar están Portugal, Grecia, Hungría, Rumanía, Turquía, es decir, el colmo de los colmos. Bueno, pues esto en cuanto a la reforma de las pensiones. Pero lo más importante para ustedes, porque eso, vamos, dentro de nada van a tener ustedes que hacer la declaración de la renta, y, bueno, pues normalmente uno lo que hace es echarse a llorar después de lo que sale ahí. Bien, lo que dice el Ministerio de Hacienda el otro día, porque uno podría decir, hombre, si esto se empleara razonablemente, pues hay que pagar impuestos, etc. Sí, pero no los mayores, los mayores de la mayor espolio fiscal de Occidente. Pero es que además el Ministerio de Hacienda, que también da la casualidad, acaba de publicar una lista de las subvenciones de este gobierno, que es el gobierno de las subvenciones. ¿Saben ustedes cuántas subvenciones dan estos tíos a 37.000 entes, chiringuitos, sindicatos, lo que quieran? 100.000 millones de euros que tiran a la fregadera, dado por el Ministerio de Hacienda. Bien, continúo. El punto siguiente es precisamente el de la analfabeta Yolanda Díez. Respecto a la reforma laboral, bueno, que lo que dicen aquí, y algún periódico decía esta mañana, algunos de los mejores economistas del mundo, cuéntaselo tú, a lo mejor a ti te hace caso, ya que no lee los periódicos, María José, dile a esta analfabeta que los mejores economistas del mundo, esas cosas tan guay que está haciendo, los fijos de incontinuos, por ejemplo, dicen que son una burda estafa para ocultar el paro real, que es, por otro lado, el mayor de Occidente. Esto dicen de esta buena mujer. Luego, lo que hablan es cosas que has señalado. Las medidas que sugieren, además, tanto en las pensiones como en el empleo, son radicalmente distintas a las cosas guays que está haciendo esta señora y el otro sinvergüenza que se encarga de las pensiones. Lo que dicen es que el problema no es que hagan un poco más o un poco menos, sino que lo que tienen que hacer es cambiar completamente su estrategia económica. Las nuevas medidas, las cosas guays de esta señora, dicen que aumentan, sobre todo las medidas para aumentar la estabilidad en el empleo, porque luego es que son la pera. Son una estafa total. Yolandita, a ver si te enteras, analfabeta, las medidas que has tomado guays para aumentar la estabilidad, lo que dice el FMI es que son una estafa total. Que la tasa de paro estructural es la mayor de Occidente y a años luz de lo que comprometió Sánchez. Y sugieren medidas que son todo lo contrario a lo que has hecho. La reducción de la jornada laboral. Dice, pero ¿a quién se le ocurre decir que van a bajar la jornada laboral en el país que tiene menos productividad? Bueno, pues ¿a quién se le ocurre? A esta indigente mental. Y luego habla también de los desequilibrios fiscales tan enormes y critican el caos político actual como uno de los riesgos mayores que tiene la economía española. Y por lo cual la inversión se está yendo al garete. Es decir, nos están llevando, y con esto termino, según el FMI, al mayor empobrecimiento de las familias y de las empresas conocido. Esto se sostiene solamente por el despilfarro público. Pues estamos apañados, don Roberto Centeno. ¡Qué tremendo! Como siempre, un enorme placer, aunque las noticias no son buenas, pero contadas por don Roberto Centeno se convierten en algo realmente muy atractivo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muy buenas noches. Buenas noches. España cuesta abajo sin frenos. Pues sí, desde luego, con gente que no es capaz y que usa la mentira, pues vamos a lo que vamos. Pues vámonos al sur. La justicia abre la puerta a la prisión provisional de los narcos por la alarma social que generan las narcolanchas. La justicia da un primer paso en la lucha contra los narcos. La Audiencia Provincial de Cádiz ha reconocido en un escrito que las narcolanchas están generando una enorme alarma social y considera que sus tripulantes ya son merecedores de la prisión provisional, según un escrito al que ha tenido acceso el diario Vox Populi. Esta medida es una de las peticiones que llevan reclamando desde hace meses los sindicatos policiales y las asociaciones de guardias civiles que solicitan más contundencia judicial con el narcotráfico debido al incremento de los hechos criminales que se viven en la zona del Estrecho. Esta contundente argumentación podría abrir la puerta de otros procesos judiciales contra los narcos para que se pueda decretar la prisión provisional. La Audiencia de Cádiz se posiciona de esta forma tras rechazar el recurso de los seis acusados de matar a los dos guardias civiles en Barbate el pasado 9 de febrero. Los magistrados creen que ya solo por el delito de contrabando los investigados debían permanecer en la cárcel. Esa es otra mala costumbre de nuestro país, no meter a la gente en la cárcel o sacarla demasiado pronto. Bueno, es que yo creo que desgraciadamente en España está más tiempo en la cárcel el que cometa algún delito, pero un delito, digamos, más leve. Y cuento una anécdota. En Madrid, en la zona del Tantío, el alcalde de Almeida puso un radar sin previo aviso y hubo gente que en el mismo fin de semana pasó, pues tenía que ir a 50, no, a 30, tenía que ir a 30, pasó a 55, a 60 kilómetros y entonces, bueno, pues pasó varias veces. Eso ya es un delito penal y fue la policía a buscarlo a su casa. Fue la policía a detenerlo. A detenerlo, a detenerlo. ¿Qué desequilibrio, por Dios? A detenerlo. Sin embargo, pues aquí vemos que unos narcotráficos... Mire, cuando se desactiva una unidad que lo que está es persiguiendo el narcotráfico en el estrecho y no se pone algo alternativo, pues a mí me hace una fundada sospecha de que hay algo raro. Porque yo no desactivo a alguien que está luchando contra el narcotráfico y no dejo nada para que siga luchando contra el narcotráfico. Porque evidentemente, en fin, todos sabemos el dinero que mueve, el poder que tiene y evidentemente, pues ¿qué ha pasado? Pues que han matado dos guardias civiles. Pero además, ¿qué es lo que vemos? Que uno de los guardias civiles que ha sido asesinado por los narcotraficantes era miembro de los GAR. Es decir, una persona especialista en tiro. ¿Usaron las armas? No usaron las armas. ¿Por qué no usaron las armas? Porque temían perder el trabajo. Bueno, pues hay un delito de multas de tráfico por ir en una zona no señalizada, Almeida, al alcalde, a 30, van a 55, a 60 y la policía ha ido a buscarlos a su casa para detenerlos. Padres de familia, trabajadores, evidentemente han sido recurridas y por falta de señalización correcta se han eliminado. Pero lo que hay que decir es que la justicia es implacable para el justo y resulta que se tapa los ojos para crímenes tremendos. Eso es lo que está pasando en España. Y mira, como Sánchez con los dictadores, con los muertos muy gallito y con los vivos muy cobardito. Sí, sí. Vamos, pacta con ETA y saca a Franco de la tumba. Cualquiera que haya vivido en España los últimos 30 años de adulto se puede dar cuenta, se tiene que dar cuenta, de que cuanto más presión policial se está poniendo sobre el ciudadano medio, más laxa es la ley contra los verdaderos delincuentes. Los ocupas, los asesinos, los ladrones... En vestidos y apedreados. Es así. Hablan de una lucha... Eso es el equivalente de la injusticia. Hablan de una lucha diaria de vigilancia aduanera, perdón, contra el narco en el campo de Gibraltar. Ok Diario Andalucía ha contactado con la Asociación de Funcionarios de Vigilancia Aduanera del campo de Gibraltar para conocer la situación de sus efectivos. La verdad es que el artículo es absolutamente demoledor. Pero quería comentarles que recientemente han difundido las imágenes de unos petaqueros exhibiendo sus machetes frente a la costa de Sotogrande. Recuerdan lo que era Sotogrande, ¿verdad? Haciendo una tremenda ostentación de su impunidad. Pero sobre todo es las embestidas que tienen contra las lanchas de la Guardia Civil y repito, y de pronto tienes a estos tíos así con los machetes en Sotogrande. O sea, dices, ¿pero qué hemos hecho? ¿Qué ha pasado? Y los medios, es decir, la oficina española contrata a este tipo por 28 millones de euros y no hay dinero para la gente que está enferma de Lela, no hay dinero para dotar... Claro, el dinero existe, lo que pasa es que, claro, desgraciadamente el dinero se va a chiringuitos, se va en fin, a todos esos contratos en los que se aprueba y se acuerda para algo, pero luego parece que no se recibe, pero bueno, parece que se beneficia. Qué afortunado has estado en este comentario, justamente cuando se está haciendo la declaración de la renta, la declaración de la renta se hace para pagar impuestos. Los impuestos se pagan para, evidentemente, tener servicios, ¿no? Y para que los españoles de bien y los extranjeros de bien puedan vivir mejor ahora, cuando la gente coge nuestros impuestos y se lo gasta en vino, estoy hablando por hablar, o en maripilis, ¿verdad? Y me da igual que sea maripilis, que sea vino, que sea el chorreo de dinero público que se va perdiendo la cantidad de dinero, de nuestro dinero que está llegando donde no tiene que llegar y me están entendiendo perfectísimamente, ¿verdad? Cierre circular, comenzamos, terminamos como hemos comenzado, entonces uno se pregunta, ¿pagar impuestos? ¿Qué vas a hacer con mi dinero? ¿Qué es lo que vas a hacer con mi dinero? ¿Qué van a hacer con el dinero de todos nosotros? ¿Lo saben, verdad? Pues a lo mejor hay que reflexionar. Hombre, es que yo lo que veo es que se piden sacrificios a la España que madruga, al trabajador español, y todavía no he visto anunciado ninguna medida del gobierno de España, del gobierno de Pedro Sánchez, del Partido Socialista, diciendo en qué va a ahorrar. Al contrario, veo que se expande el gasto, claro, el gasto que sale de nuestros impuestos. Es decir, tenemos que apretarnos nosotros el cinturón y ellos no son capaces, como cualquier otra empresa, como cualquier familia, de ver dónde ahorrar, de hacer más eficiente la inversión y el gasto. No. ¿Qué hacen? Es el derroche. No, es el derroche, pero el derroche con nuestro dinero, porque contratan a un periodista o algo similar, broncano, 28 millones de euros, ¿para qué? Para adoctrinar a través de los medios públicos. Es decir, consideran que lo público es suyo y desde lo público pueden adoctrinar. Y dicen, no, que lo público es de todos. Pero si el dinero público no era de nadie. Si el dinero público no era de nadie. Y perdona, hace nada estaban diciendo que los empresarios no debían ganar más de 4 o 5 veces más que el trabajador medio. Y ellos ponen un sueldo a este hombre que me imagino que será, yo qué sé, 20 veces el que cobra un periodista normal de televisión española. O sea, todo el argumento este de la igualdad... Muchísimo más. Que, por cierto, bueno, yo, si alguien lo produce ese dinero, bueno, fantástico. Pero claro, no con el dinero público. Y habiendo tantos periodistas como hay en Televisión Española que están haciendo pasillos, claro. En fin, pues señores, muchísimas gracias por haber venido hoy al programa. Rafael Palacios, Juan de Dios de Ávila, muchísimas gracias. Juan Carlos Bermejo, muchísimas gracias. Y además nos ha hecho ahí un retrato con tres puntos enormemente interesantes sobre la amnistía al inicio del programa que yo creo que han hecho entender muy bien incluso aquellas personas que no tuvieran la suficiente información. Bueno, nos vamos pero con tanto disgusto. ¿Qué pasa? Pues que la gente envejece porque las vidas de cortisol son muy malas. Y dicen que eso también afecta a la piel. Menos mal que en el mundo al rojo tenemos la solución. Colacel Antiox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes. Además de vitamina C que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición un sobre al día de Colacel Antiox produce, fíjense, el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 91 446 000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Muy buenas noches señores, el lunes aquí como un clavo, como es habitual, Jesús Ángel Rojo. Y por cierto, no imaginan que semana no se pierdan ni una sola noche. Buen fin de semana. Buen fin de semana.